Hola amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Caibarín, nuestro pueblo, en la costa centro-norte de Cuba y la provincia de Vía Clara. Siempre invitándola a que me sigan en esta tarde de enero del 2024, hoy, que es viernes 26. Así que como siempre digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Una vez más mi gente, por la carretera Caibarín-Remedio. Rumbo a la entrada oficial del pueblo con el objetivo de recoger el ambiente, el día a día del cubano de Caibarín. Y bueno, como son recorridos a diario, salgo a la calle y todo lo que puedo grabar, todo lo que puedo grabar, personas, amigos, saludos para los Caibarínseos ausentes, cosas espontáneas, naturales, se los comparto ahí. siempre respetando el sonido natural de la Caibarín. Ya muy cerca a la entrada oficial del pueblo el cartel de Caibarín, la Villa Blanca. Por acá el Monumento al Cangrejo, en este triángulo, que forma esta avenida 11, que es Céspedes, y la que sale, esa paralela, Máximo Gómez. Aquí la gasolinera, desde antaño, el triángulo, hoy conocida como Coupé. Bueno, por acá, tomando por Parrado, de Padre Varela, la esquina que voy dejando atrás. Arrado en sentido a la esquina con Falero. Dejando atrás a Raúl y a buen sentido a Jiménez, la calle 14 de Caibarín. Jiménez por acá. Jiménez por allá buscando Faife, esquina próxima. Y para allá buscando Alonso, la avenida 21, la esquina más arriba. Arrado buscando para la esquina con Alamonte ahora. Aquí tenemos a Tomasito, una persona muy querida y muy conocida de Caibarín. ¿Quién no conoce a Tomasito de los Caibarínse ausentes? Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo sigo siendo el mismo. El señor Aldo Tomás Machado hoy día. Me agarraron fuera de base porque tengo que... Estabas limpiando y todo. Estabas limpiando y todo. Estaba limpiando, Paz y todo. Ya estoy retirado. Me retiré. De lo que estaba del interdirector económico del órgano de trabajo, nuestra seguridad social. Y estoy retirado. Les quiero dar un saludo muy grande a todos los que conozco. Estoy muy triste por leer a tantos años de vida. Y la vida... No, eso es una bendición. El ascender de la vida es una bendición. Son 70 y tanto. Muchos saludos para que me conozca, porque lo quiero a todos. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias por concederme estos minutos para acá, para el canal. Para que todas las personas de Caibanín que están por la diáspora te vean, porque sé que eres una gente muy querida y muy conocida. Gracias, mi hermano. Cuídate. Y bendiciones. Pero frente a la casa de Tomasito está... La escuela... Es bus... Secundaria... Era secundaria, ahora Antonio Arias García, ahora es una... Sí, Antonio Arias García originalmente. Ahora están los muchachos de Luis Alco Jaquino, de la escuela primaria. Pero bueno, sé que hay muchas personas que estudiaron por acá. Bueno, Parrado, buscando para acá, para la esquina... Con Agramonte, voy a continuar hacia esa esquina. Bueno, acá a la esquina, que muchas personas me preguntan... De Caibanín, pero lo he puesto varias veces. Pero bueno, hay personas que ven un video y otros no lo ven. La esquina acá de Agramonte y Parrado. Escuela... República de Argentina, después de Camilo Sin Fuego. También fue una tabaquería en antaño. Y tomé por acá, por Agramonte. Dejando atrás Parrado, en sentido a la esquina. Con Alonso. Por acá, amigo de la juventud y de la infancia. Por acá, amigo mío, allá del barrio El Chiquete. Y ser fumero, falero. El rey cosiendo zapato en Caibarín. Bueno, siempre que me encuentro con un amigo... Me detengo ahí... Y siempre que me permiten firmarlo... Lo firmo y lo pongo en el canal. Porque sé que... Muchas personas del terruño le da alegría a esto. Ver a sus amigos, a sus conocidos. Acá allá de Alonso. La avenida 21 de Caibarín. Bueno, casi quedando en la vuelta a todo el terreno. A esta manzana en antaño, el solar de los mulos. Donde está la secundaria área, como ya mencioné. Cuando estaba por Parrado. Que es la parte de su entrada. Y bueno... Ya próximo a la esquina con Jiménez. Por acá, por Alonso 21. Y cogiendo impulso para seguir por acá. Por Jiménez, a mi derecha. Dejando atrás a Alonso. Ahora en sentido... De la avenida 23. Que es cuarta, conocida así. Desde antaño como cuarta... Esquina... De la frontera. Popularmente... Desde antaño por... Un lugar que había aquí que vendían jugos... De frutas naturales, batidos. La frontera. Y sigo por Jiménez en esta tarde de viernes. Ya casi que en los finales... Del mes de enero del 2024. Dejé atrás... Dejé atrás... 25, quinta... Se me olvidó mencionarlo. Y por acá, por Lidice... La avenida 27... De Caibarín. Y sigo por Jiménez en sentido... A la próxima esquina que es playa. La avenida 29. 29... Como siempre he aclarado... Las calles con números par... Y... Las avenidas con número... Impar... Como esta calle playa... Que ahora es avenida... 29... Veintinueve... Veintinueve... Como queráis decir... Sigo por Jiménez... Buscando la esquina con Industria... Avenida 31... Una paradita por acá... Por casa del poeta del canal... Como ya lo bautizamos hace ya... Un buen tiempo... El Tendi... Ya conocido... Músico de Caibarín... De los grandes combos de Caibarín... Percusionista... Bueno... Casi que he comprometido al Tendi por acá... Para que... Nos lea uno de sus poemas... A darle un toque romántico... A esta parte del video... Por los portales de Jiménez... Para la esquina... Con Industria 31... Hora pico por Caibarín... Haciendo un paneo por acá... Por esta cuadra... Virándome nuevamente... En sentido... A playa... Te deseo... No te preocupes... Que si no te sale como tú quieres... Cortamos... ¿Verdad? Dale, dale... Ventele... Eres Trigueña preciosa... Como el sol de la mañana... Que se posa en mi ventana... Y me acaricias... Amorosa... Sueño con todas tus cosas... Como si ya fueras mía... Y siento gran alegría... Si siento que estás celosa... Eres Trigueña preciosa... Como el sol de la mañana... Que te arrecuesta en mi armada... Para sentirte dichosa... Por eso... Serás la diosa que habita mi corazón... Y con inmensa pasión... Beso tu luz... Tu mariposa... A ver... Siempre... Siempre... Que te grabo... A las personas les gustan mucho... Poemas de muchas letras... Tenemos que preparar uno bueno... Que estaba comentando para... Para el 14 de febrero... Que estamos bastante próximos... Ahí está el cartapazo... Y lo que hay por eso ya... Y lo que hay por eso ya... Y lo que hay por eso ya... Bueno mi hermano... Para mí es un placer... Siempre... Tener este contacto contigo... Que... Nos dedica un poemita acá... Y ya eres el... Fogueta del canal... Como hace ya... Mucho tiempo... Que... Que te dimos esa... Esa denominación... Que tienes que decir para la gente caibarín... No... Imagínate tú... Que hay que guapear... Y seguir para adelante... Para que esto... Cambie... Para que esto sea... El caibarín que siempre fue... El caibarín alegre... El contento... El caibarín que... Que siempre fue fiestero... Hay que guapear... Y a la gente del mundo... La gente del caibarín... La gente del caibarín... Que estaba fuera... El caibarín que estaba en el mundo... Le digo que... Que nada... Que somos hermanos... Podemos seguir siendo hermanos... Siempre que seamos cubanos... Todos somos hermanos... Donde quiera que estén hermanos... Seguro que sí hermanos... Ya... Gracias... Y bueno... Si mi gente... Acá es el portal de mi amigo... El Tendi... El poeta del canal... Me voy despidiendo... Siempre esperando que den like... Que compartan... Que comenten... Y que se suscriban al canal... Y como les digo... Al final de todos mis videos... Ya ustedes lo saben... Nos vemos pronto... Prontísimo...